Hola amiguitos, muy buenos días. Hoy les vengo a traer a compartir unos efectos muy muy padres que ya les había dicho que les iba a traer a compartir. Así que este es uno de ellos, quedan súper bonitos para las uñas y ahorita les voy a compartir cómo lo estuve yo realizando. Este es otro, este es el que yo estuve realizando en el diseño navideño y cómo me preguntaron por este efecto. Miren, aquí se alcanza a ver un poquito más. Este lleva glitter holográfico, este otro lo estuve haciendo completamente blanco con glitter también. Este, este glitter es lo mismo pero con diferente base. Este es otro, vean qué hermoso. Y este glitter holográfico donde sea lo podemos encontrar. A este efecto se le llama efecto azúcar, pero yo en esta ocasión lo hice de diferente manera. Mira, también quise tardarme en compartir cómo lo realicé porque quise ver si no se cae y porque yo no estuve usando gel. Miren este qué hermoso, lo estuve haciendo con diferentes materiales. Y como ya sé que pues no se cae, pues por esa razón se los vengo a compartir. Miren, este dorado qué precioso, es como luce, como me gustó. Bueno, ahorita les voy a compartir, este es el efecto azúcar. Queda, es el mismo glitter pero aquí se ve más opaco y aquí se ve más dorado. No sé si se alcance a ver la cámara pero es, miren, es el mismo glitter solamente que como les digo ya estoy haciendo estos efectos de diferente manera. Este otro, este otro es en plata, también queda súper padre. Vean qué bonitos, a mí me encantó esos efectos. Así que espero que me acompañen y vamos a comenzar. Ahora sí, vamos a comenzar con el primer efecto. Lo primero que vamos a necesitar va a ser una charolita y estar haciendo color por color. Como vamos a hacer baño con glitter, lo que caiga aquí se puede reusar y así pues no gastar glitter. Tú lo puedes, como queda nuevo, pues tú lo puedes guardar y así volverlo a usar. Así que el primer ingrediente va a ser glitter holográfico. Y para ello, aquí les voy a compartir el protagonista. Esto me lo enviaron a mí el año pasado creo y es de la marca Beauty Big Bang. Es un esmalte según, pero yo este producto lo uso mucho para hacer los sellitos porque ni un minuto dura cuando ya se seca. Me encantaron, entonces yo tengo de diferentes tonalidades que ellos me enviaron. Creo que cuestan como un dólar, dos dólares. Les voy a decir una cosa, yo tengo las de Fantasy Neuss. Pues, miren, yo compré las de Fantasy Neuss, las tintas para sellos y yo compré dos porque unas se me echaron a perder a los meses. Yo sé que con diluyente se pueden salvar, pero no me funcionó. Así que me compré otro, otro set y lo mismo pasó con estas tintas. Y estas ya tengo como más de un año creo que con ellas. Como les digo, me las mandaron, pero de corazón se las comparto un dólar, dos dólares en Ebay. Anda, ni siquiera les voy a compartir la tienda, pero las pueden buscar así en Ebay. Así que, y están bien bonitos los colores la verdad. Así que con estas tintas o esmalte secan muy rápido, vamos a hacer este efecto. Con este efecto yo fui como lo logré. Y van a decir cómo. El efecto azúcar se recomienda hacer con base de gel de construcción. Porque queda muy adherido. Ya ven que el gel de construcción es bien grueso, así que dura por más tiempo. Pero honestamente, el efecto azúcar es un efecto fantasía. A los días se cae. Se ha aplicado como sea, va soltando glittercito. Yo te lo recomiendo en una uñita. Y que tú le digas a la clienta, de vez en cuando vas a ver que se te van a soltar glittercitos. Es parte del efecto. Y tú le dices a ella antes de aplicar. Y si no, y si no quiere, pues se lo encapsulas el glitter, ¿verdad? Pero hay clientas que les gustan andar pues bien a la moda y brillantes. Podrá ser que hay unas clientas que sí lo quieran. Porque se mira bien bonito la verdad. Así que este yo ya lo estuve trayendo. Me funcionó. Me gustó muchísimo. Así que vamos a comenzar con la base blanca. Voy a estarlo aplicando muy rápido. Porque este efecto o este esmalte seca muy rápido. Nos vamos a apurar a llenar toda la uña también. No dejes muy plana la base. Trata de que quede más o menos gruesa. Para que se puedan sujetar los glitters. Y bueno, voy a hacer el baño. Como pueden ver, está cayendo abajo. No voy a editar nada para que lo vean bien a detalle cómo queda. Para un diseño de novia. No sé, me encantó. El siguiente paso lo estoy haciendo muy rápido. Voy a acomodar lo que se salió a los laterales. Vamos a frotar para que caiga lo que no se adhario. De esta manera, palmaditas. Ya que esté bien, pues, bien sujeto. El siguiente paso vamos a dar toquecitos arriba. Para que quede planito el glitter sobre la uña. Queda como cáscara de huevo, no sé. Como una escarcha. Como un efecto tan bonito. Vean. Queda súper, súper bonito. Y el siguiente paso es dejar secar. Como les digo, seca bien rápido este esmalte. Es impresionante. Por eso mi uso era nada más para las tintas. Y bueno, ya que esté aplicadito, voy a dejar secar. Y vamos a seguir con el siguiente efecto. El siguiente efecto va a ser en tono morado. De igual manera, nos vamos a apresurar. Y vamos a aplicar uniformemente. Y con una capita más o menos gruesa. No al exceso de que se escurra el esmalte sobre la uña. Nada más con la intención de que quede sujeto el glittercito. Y bueno, y de la misma manera estoy usando el mismo glitter holográfico. Va a quedar un tono morado, pero holográfico. Brillante. Voy a dar las palmaditas. Y voy a estar haciéndole así. Para que si queda glittercito sueltecito. Se adhiera a la uña. Y el siguiente paso es, gentilmente, por encimita, dar toquecitos para que quede bien planito sobre la uña. Y vean, así fue como quedó. A mí este efecto me volvió loca. Y por supuesto que lo voy a estar usando. Ahorita viene año nuevo. Y son efectos que lucen bien, bien padres. Ya que en año nuevo, pues se pueden llevar así muy cómodamente. Todo lo brillante se pone muy de moda para ese pues gran evento. Y bueno, este así es como luce. Ahora, nos pasamos por el tono rosa. Y estaremos haciendo la misma aplicación. Muy rápido, porque secan muy rápido. Vamos a estar llenando la uña. Y dejando más o menos grueso para que el glitter se pueda adherir. Voy a estar usando el mismo. Como pueden ver, pero lleva diferente base. Y bueno, hago el baño en tono rosa. A mí me encanta, la verdad, como luce. Y ahora queda como azúcar. Vean, qué bonito es como luce. Queda precioso este efecto. O puedes usar glittercito más finito. Como tú veas. Una textura de glitter más gruesa no la recomiendo. Como es esmalte. Quiere hacer que no lo sujete muy bien. Y que se caiga muy rápido. Pero glitter así finito, sí te lo recomiendo. Así es como luce. Algo impresionante. A mí como me gustó. Vean. Queda bien, bien bonito. Y ahora sí llevaremos a secar. Ahora, esto que quedó lo puedes volver a... Como no está contaminado, como no se sujetó a la uña, lo puedes guardar para otro efecto. O lo puedes, pues, regresar a la botellita. Y pues así gastar menos producto o material. Estaré siguiendo con la misma base rosa en esmalte. Pero en esta ocasión voy a estar usando este producto. Que es como un glitter pero cromate. Se mira tan bonito. Ya que esté bien aplicadito, voy a dar el baño en toda la uña. Voy a dar toquecitos para que caiga lo que no se adherió. Y vean, este efecto así queda también bien bonito, bien elegante. Nada más que la luz a veces, pues, no se presta. Pero queda muy, muy padre este efecto también. Y así se puede lograr. Ahora nos vamos a estar pasando por el esmalte dorado. Es una base que a mí me encantó. El tono no está tan bonito. Pero ya cuando se baña con el glitter dorado queda una aplicación muy bonita y muy, muy brillante. Ahora sí, ya que esté bien aplicadito. Ay, nada más que se me fue mucho. Hago el baño con el glitter dorado. Vamos a dar toquecitos para que se caiga lo que no se adherió. Y de la misma manera vamos a estar acomodando los laterales. Y vean, así fue como me quedó. Me gusta porque queda bien, bien plano. Como que se acomoda muy bien el glitter en este tipo de material. A mí fue un efecto que me encantó. Se mira a todo, pues, su esplendor. Este tono tan bonito dorado. Sí es como luce el tono dorado. Vean qué precioso. Hasta para todas las uñas la verdad que queda, queda muy bien. Y bueno, el plata así es como luce. También preciosa la aplicación. Queda muy bien aplicadito. Ahorita le voy a hacer la prueba para que vean ustedes que no se cae. Estos los estuve haciendo en la mañana. Vean, este fue uno de mis favoritos. A mí me encantó este. No traigo nada en mi dedo. Voy a presionar. Y van a ver ustedes que no se cae. Se va a caer uno que otro. Miren. Pero es muy poco. Yo estoy presionando. La verdad que lo traje mientras lo apliques de esta manera. Queda muy bien. O también está la otra opción. De aplicar ya sea un gel UV arriba para máxima protección. Pero la verdad se cae muy poco. Queda igual que el efecto azúcar cuando es aplicado con gel de construcción. Queda muy bien adherido. Cómpralo un dólar, dos dólares. No pierdes nada. Y este glitter que yo estuve usando pues es económico. Y si te funcionó pues ya te vas a... Te compras más colores. Y no solamente para ese uso. Para las... ¿Cómo se llaman? Para las... Los estampadores. La verdad que están bien económicas. Y le podemos dar más provecho. Así que muchas gracias por haberme acompañado. Y por favor me dices cuál tono fue tu favorito. ¿Cuál te gustó más? Y de todo corazón se los traigo a compartir este efecto que a mí me encantó. Así que muchas, muchas gracias. Y nos vemos en un próximo video. Y esperando que hayan tenido una muy bonita Navidad. Y también pues deseándoles un próspero año nuevo. Muchas, muchas gracias. Y nos vemos en un próximo video. Porque mañana voy a estar usando un efecto para todas mis uñas. No sé ahorita voy a decidir cuál. Pero yo creo que este me encantó. Pero como ya tengo mucho rosa. No sé si me voy a ir por esta tonalidad. Pero mañana sin falta les traigo ese video a compartir. Ahora sí, muchas, muchas gracias. Y nos vemos en un próximo video. Yo los quiero muchísimo. Vean qué preciosidad. Bye. Bye.